¡Dos! ¿Cuándo tú vas? Yo vengo de allí Descarga la app de Brim Viar Abre la aplicación y accede al canal que quieras Si tienes unas cardboard o gafas de realidad virtual pulsa el icono para activar el modo Viar e introduce tu móvil Ahora estás dentro de la experiencia Mueve tu cabeza para mirar donde quieras Para tener una experiencia totalmente inmersiva no olvides tus auriculares Besitos mi gente bonita Dreamfest Gracias